Asociaciones de migrantes organizados en Estados Unidos como Fuerza Migrante, la Coordinación Nacional de Agenda Migrante, diputados federales y locales migrantes de Zacatecas, Coahuila y Oaxaca respaldaron la propuesta del legislador potosino Ramón Torres García para que San Luis Potosí tenga por primera vez en su historia el mecanismo para que se elija un diputado local que verdaderamente represente los intereses de los conacionales en la Unión Americana. En rueda de prensa en la sede del Congreso del Estado, en el día que se presentó la iniciativa, los líderes migrantes coincidieron en señalar que los mexicanos en el extranjero son ciudadanos que pueden votar, pero no son votados, y que llevan en sus hombros el desarrollo de ambos países. El presidente de la Asociación Fuerza Migrante, una de las más importantes mexicanos en Estados Unidos, Jaime Lucero Cázares, felicitó al legislador Ramón Torres por marcar un precedente en la historia de San Luis Potosí, ya que con la voluntad política de los congresistas, pronto los potosinos en el extranjero podrán tener un verdadero representante. Es una gran oportunidad para los hermanos potosinos de que esta iniciativa sea, si se aprueba, que esperamos que sí, hay grandes expectativas, pues como ya se dijo anteriormente, es apenas hacerles justicia. Por su parte, la doctora Alma Eunice Rendón Cárdenas, Coordinadora Nacional de Agenda Migrante, expresó que hay una discriminación y violación a los derechos de los migrantes que no son representados por órganos políticos de decisión, además que los paisanos no reciben lo que ellos dan, no solo por el país del norte, sino por México. Por un lado, nuestros migrantes, aquí ya se habló mucho de las remesas, pero no estamos tampoco poniendo la dimensión de lo que estamos hablando. Los migrantes mexicanos aportan en el lugar de acogida, es decir, en este caso en Estados Unidos muchos de ellos, pero también siempre y nunca se olvidan de su lugar de origen. Y muestra de ello es que tuvimos 51.594 millones de dólares de remesas tan solo en 2021, año récord. Para respaldar la posibilidad de que San Luis Potosí tenga un diputado migrante, visitaron el Estado los diputados federales del PAN y de Morena, Nora Elba Oranday Aguirre y Mario Alberto Torres Escudero, originarios de Coahuila y Oaxaca, y el diputado local zacatecano radicado en California, José Juan Estrada Hernández, los cuales coincidieron en señalar que donde esté un migrante mexicano, hay millones que esperan apoyarlo y que son voces que deben escucharse. En el extranjero. Entonces nosotros tenemos que hacer, y gracias al diputado Torres García que está poniendo esta iniciativa, tenemos que tener una voz en los congresos. Entonces nosotros cuando atravesamos desiertos, parezco disco rayado, usted señor secretario Mesa, pero nosotros no debemos dejar la constitución ni en el desierto, ni en las aguas, ni en ningún lado. Nosotros tenemos que exigir a nuestros gobiernos mexicanos que somos mexicanos y que necesitamos protección para nuestras comunidades en todas las áreas de nuestro desarrollo. No solamente no le costamos a nuestro gobierno mexicano, sino que aparte no nos olvidamos de nuestras comunidades de oriundos. Amigos migrantes, estamos levantando con nuestras manos y con nuestras espaldas a dos naciones. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Lo que el compañero diputado Torres García está haciendo en este momento es presentando esta iniciativa para que no solamente los diputados o estos compañeros que van a ser representantes en un congreso tan importante como es el de San Luis Potosí trabajen para los migrantes dentro del estado, pero también para los migrantes en Estados Unidos principalmente. Ha sido un tema de voluntad política que nosotros queremos exigir. En Zacatecas, por ejemplo, nosotros en el congreso local distribuimos casi la misma cantidad que los migrantes envían de remesas a nuestras comunidades. Nosotros los migrantes somos ciertamente de los lugares más pobres. La remesa, la magia de la remesa tiene un doble beneficio. La remesa llega a las comunidades donde los políticos no vamos porque es muy probable que no haya votos suficientes o no es conveniente. Los diputados señalaron que es importante que las legislaciones admitan una representación plena de la comunidad migrante, por lo que es necesario más que un diputado para dar parte a la igualdad de género. Finalmente, Abelino Mesa Rodríguez, secretario general de Fuerza Migrante Nueva York, recalcó la importancia no solo económica, sino social de los paisanos. La aportación económica que se genera. Hay más de 56 mil credenciales de elector que ya se emitieron en Estados Unidos para potosinos. Los potosinos están credencializándose y tienen que tener esa sensibilidad política para que los potosinos tengan esa representación. Estamos empujando, por supuesto, y como comentaba la diputada Oranday, el que no tengamos uno. Una de las modificaciones que le queremos y las sugerencias que queremos hacerle al diputado es que sean dos diputados migrantes, un hombre y una mujer que tenga la representación en el Congreso de los potosinos. La propuesta de Ramón Torres será analizada por la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral del Estado. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.